Música Estamos de regreso nuevamente, estamos en la mesa de conversaciones en esta oportunidad saludando a toda la gente que nos ve a esta hora a través de nuestro medio de comunicación a través del canal TV Diferencia también con nosotros en esta oportunidad Don Diego Cumbian, le damos una bienvenida gracias Diego por estar en esta tarde con nosotros, bienvenido Muchas gracias Sergio y también saludar a todos los auditores que nos escuchan a esta hora de la tarde acá en este medio de comunicación Así es, justamente hoy comentamos un tema con Diego y nos referimos a la invitación que tú vienes a realizar la invitación a postular al curso de cuidado a personas en este caso en situación de dependencia Cuéntanos acerca de esto Diego Así es Don Sergio, bueno nosotros como Municipalidad de Paillaco y por especial interés de nuestra alcaldesa Ramona Reyes quien nos encomendó comenzar a hacer un trabajo fuerte con las familias y de personas en situación de dependencia estamos convocando a la comunidad a participar de una charla que se va a realizar el día de mañana jueves 11 a las 11 horas en la oficina comunal del adulto mayor que tiene como fin dar a conocer un curso de asistente de cuidados a personas en situación de dependencia ya sea adultos mayores digamos o ya sean adolescentes o adultos en general ya en este caso este curso cierto es un curso que tiene una duración de 250 horas cronológicas se llevaría a cabo de lunes a viernes de entre 9 de la mañana a 2 de la tarde ya con una duración de dos meses y medio aproximadamente digamos por esa cantidad de horas entonces la idea cierto es que quienes pueden postular que deben ser hombres o mujeres cierto de edad de 18 a 64 años de edad y pertenecer al 80% más vulnerable de la población que quienes cumplen este requisito se puedan acercar el día de mañana a las 11 de la mañana a la oficina comunal del adulto mayor para que puedan recibir la charla respecto a cuáles son las condiciones del curso correcto entre los beneficios que se consideran dentro de este curso en primer lugar la cancelación por un día asistido cierto por cada día asistido se le va a cancelar 3.000 pesos los cuales son cancelados semanalmente ya de acuerdo a los índices de asistencia que ellos tengan y una práctica laboral de 90 horas que deben también cumplir digamos quienes se inscriben más tarde en este curso ¿y la práctica laboral tienen que buscarla a ellos? nosotros tratamos de generar los nexos claro y ahora también ellos pueden gestionar en algún lugar que ellos las acomoden en este caso recalcar cierto que el requisito hombres y mujeres de 18 a 64 años de edad y pertenecer al 80% más vulnerable de la población según el registro social de hogares quienes estén interesados el día de mañana de postular tienen que asistir con su fotocopia de carnet y su registro social de hogares para que nosotros podamos cursar esta postulación el día de mañana de forma inmediata después de la charla ya es importante eso en cuanto a los requisitos claro tú lo decías tengan entre 18 y 64 años 64 años perfecto todas estas personas pueden entonces a participar o postular en este caso claro este curso reiteremos un poquito cuántas horas duras porque se me... sí para recordar el evento como hoy 250 horas cronológicas dos meses y medio aproximadamente aproximadamente con clases de lunes a viernes de nueve de la mañana a dos de la tarde más la práctica en este caso más la práctica de 90 horas 90 horas exacto como dos semanas aproximadamente ya correcto bueno entonces invitar a la gente para que pueda aprovechar si a usted le gusta trabajar con las personas en este caso los abuelitos se puede llamar también estaría más enfocado personas mayores personas mayores justamente lo pueden hacer también ahora el trabajo ¿hay alguna posibilidad de que una persona una vez que haga su práctica pueda ir trabajando? exactamente esa es la intención nosotros acá buscamos cierto que las personas que se capaciten en este curso después puedan ellos trabajar particularmente o también trabajar con nosotros en lo que es el reclutamiento que vamos a tener a partir del próximo año de 5 asistentes de cuidado que necesitamos contratar para el programa de red local de apoyos y cuidados que llevamos acá en la comuna entonces ahí a nosotros se nos liberan 5 cupos para contratar a cuidadoras de respiro y la idea es que quienes hoy día se capaciten acá cierto y las que tengan mejor desempeño luego continúen trabajando con nosotros en la oficina adulto mayor para poder apoyar la labor que realizan las cuidadoras de adultos mayores o de pacientes en situación de dependencia bueno interesante entonces buena alternativa para las personas que les gusta hay personas que tienen la vocación es importante esto hay personas que tienen la vocación el anhelo de trabajar siempre con los adultos mayores los abuelitos y que mejor que darle una oportunidad para que ellos los puedan hacer capacitándose por lo demás primero que lo más importante y luego poder ejercerlo trae una capacidad exactamente Diego la verdad es que te queremos agradecer hoy día por haber estado con nosotros tenemos más temas importantes ya me estaba despidiendo casi se nos están escapando temas importantes que hoy día queremos comentar con la gente también y bueno siguiendo en el mismo contexto con los abuelitos vienen varias claro tenemos ahora el tema de la matiada que se viene ahora en el sector el joy específicamente nosotros estamos Sergio invitando a los interesados interesadas en participar en una matiada que se va a hacer en la casona del joy y a inscribirse en la oficina comunal del adulto mayor esta matiada se va a hacer el día viernes 12 y nosotros vamos a poner a disposición buses que nos van a acercar a la casona la idea es que los adultos mayores que se inscriban primero conozcan la casona patrimonial que tenemos acá en la comuna y por otro lado también pasen una tarde agradable en lo que es el espacio cierto patrimonial que tenemos allá en la comunidad reitero el bus va a salir el día viernes a las 10 de la mañana viernes 12 ya desde la oficina del adulto mayor a quienes estén interesados tienen que inscribirse porque los cupos son limitados por tanto quienes estén interesados en ir tienen que acercarse solamente con sus datos y nosotros los inscribimos inmediatamente digamos para que puedan tener un espacio en esta actividad y aparte que puedan me imagino hay muchos abuelitos que no conocen la casona del joy por ejemplo y es una tremenda oportunidad correcto bueno pues entonces hacemos la invitación ahí está la matiada del joy que ustedes hicieron más matiada durante el año también exactamente que esto viene digamos a cerrar un ciclo y al fin y al cabo lo que buscamos es también acercar a los adultos mayores que conozcan este patrimonio de la comuna que no todos tienen la oportunidad de hacerlo pero nosotros como unidad buscamos que obviamente estas oportunidades se generen y la corporación cultural también está comprometida en apoyarnos en las actividades que nosotros realizamos se hizo la gran matiada de Paillago exactamente con más de 200 adultos mayores participando activamente imagínese y otro tema importante no sé si te queda algo más que con respecto más que nada ahora pasando al otro tema a la olimpiada en este caso de adulto mayor sí bueno contarle también a los socios y socias cierto de los clubes que nos están escuchando que ya tenemos fecha para la olimpiada del adulto mayor estas se van a realizar el día sábado 10 de noviembre ya desde las 9 horas a las 17.30 horas y en esta actividad obviamente de la olimpiada los adultos mayores participan en distintas competencias ya sea brisca, escoba, dominó rayuelas circuitos físicos presentaciones artísticas baile entretenido o sea un sinfín de actividades que ellos tienen en esta gran olimpiada la idea es que los clubes cierto ya estén preparándose para las presentaciones artísticas y para inscribir también a quienes van a ser sus representantes por cada una de las competencias y con esto nosotros podamos finalmente elegir quién va a ser la reina adulto mayor de Paillá con respecto digamos al club que salga ganador de esta gran olimpiada del adulto mayor que bien que bien y el último temita Diego queremos comentarle a la gente también contigo es acerca del día del adulto mayor este mes es un mes bien especial para ellos el mes de los mayores correcto por ahí hay un saludo también de ciertas autoridades también que se hicieron parte de este saludo y nos deja menor por supuesto Paillaco esta instancia para celebrar y compartir por eso que se viene el día del adulto mayor exacto Sergio este día del adulto mayor se va a realizar el día viernes 26 de octubre ya en la plaza de la comuna de Paillaco a partir del mediodía a las 12 horas ya cabe destacar que esta es una actividad cierto que nace desde el programa adultos mayores autovalentes ya de nuestro departamento de salud también del programa vida sana perfecto y este año también se nos incorpora el CEFAM o sea es una gran una gran alianza que hay entre distintas unidades y estamentos municipales para que podamos nosotros festejar a nuestros adultos mayores esperamos que el tiempo nos acompañe ese día exacto esperamos que nos acompañe como bien dice usted y la idea cierto es que nosotros ese día vamos a realizar caminatas por categorías adultos mayores ya vamos a ver vamos a tener premiación para quienes se incentiven a participar en esta caminata y también vamos a tener una feria del emprendimiento por tanto estamos llamando a quienes deseen vender algún tipo de producto ese día a que se puedan ir inscribir a la oficina adulto mayor para que nosotros podamos resguardarle el stand solamente se va a permitir comercializar productos a aquellos adultos mayores que se hayan inscrito previamente en la unidad y solamente adultos mayores cierto que sean emprendedores o emprendedoras en este caso va a ser una mini ciudad adulto mayor la plaza de la república el día 26 de octubre que bonito ah linda actividad y a esa actividad estamos todos cordialmente invitados todos cordialmente invitados la comuna también incentivar a sus a sus familiares cierto a que participen de estas actividades que ayudan a envejecer más activamente y más positivamente de todas maneras hace bien para una comuna para una ciudad ¿va a haber música ese día? también vamos a tener música vamos a tener distintas actividades entretenidas que se van a hacer durante ese día así que la idea hay premiación también cierto para los participantes por tanto la idea es que asistan y se incentiven cierto a salir ese día a la calle y tomarnos la comuna para allá con los adultos mayores reiteramos entonces Diego ¿cuándo va a ser ese día? la hora que comienza el día del adulto mayor va a ser el viernes 26 de octubre a partir de las 12 horas para que ya también lo vayan agendando nuestras personas mayores de la comuna claro ese día cae día viernes día viernes para que nos podamos dar una vueltecita a contarle las 12 del mediodía entonces ya ese día viernes por ahí con la plaza usted vaya a pasarlo bien a disfrutar de esta actividad y apoyar a los emprendedores también a comprar sus productos que son muy buenos digamos los productos que venden nuestros adultos mayores sí, es importante eso igual qué bueno que lo destacas Diego queremos agradecerte ahora sí ahora sí que me toca despedirte gracias Diego por estar con nosotros en esta oportunidad ahora es más nosotros en la mesa de conversación estos temas sabemos que a ustedes les interesa y siempre lo queremos compartir con ustedes es nuestra intención de poder brindarles toda la información correspondiente de parte de lo que sucede en la comuna en todo Paillaco y sus alrededores a cada uno de ustedes muchas gracias sigue acompañándonos estamos en la edición de Hora 13 gracias Diego por acompañarnos muchas gracias Sergio perfecto sigue acompañándonos usted allí en sus hogares